Música Si amanece y ves que estoy dormida Cállate, cállate, cállate Déjame soñar con tus caricias Y cállate, cállate, cállate Si amanece y ves que estoy desnuda Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierra la ventana si no hay luna Y cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, 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 cúbreme Si amanece y ves que estoy despierta Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, 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 cúbreme 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 Cúbreme, 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 cúbreme Si amanece y ves que estoy llorando Bésame, bésame, bésame No preguntes, piérdeme en tus brazos Bésame, bésame, bésame Si amanece y ves que ya me he ido Olvídame, olvídame, olvídame ¿Qué será que no me has convencido? Y olvídame, olvídame, olvídame Si amanece y ves que estoy llorando ¿Por qué de tu amor aún no estoy llena? Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y ves que estoy despierta ¿Por qué de tu amor aún no estoy llena? Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Amame otra vez, amame otra vez